Hace cinco años llegó a Bogotá un cura paisa con la sagrada misión de atraer a los jóvenes de nuevo a la misa. Su fórmula carismática, desabrochada y con mucha alegría funcionó tan bien en Medellín que su comunidad se lo trajo a la capital para reproducir la exitosa combinación de esta fiesta divina. Rumba Santa A las 7 de la noche del último día de cada semana, miles de feligreses del barrio Palermo en Bogotá asisten sagradamente a una gran fiesta con Jesús. Atraídos por la contagiosa alegría del padre Jaime, la mayoría llega con dos horas de anticipación para obtener un cupo en el templo. Impacta mucho más, sobre todo en la juventud. Vienen como si fueran al cine. Mientras los feligreses se acomodan, en un salón aparte el coro afina una y otra vez voces e instrumentos para estar a la altura de la euforia que se avecina. Es de que la gente se sienta viva en la Eucaristía, ¿no? De un poco de brincar, de movernos, de sentir la alegría del Señor en nosotros. Y a las 7 en punto, con el templo de la iglesia de Santa Teresita a reventar, inicia la fiesta espiritual. Este sacerdote, nacido en el barrio Manrique de Medellín, llegó hace cinco años a Bogotá a dirigir la pastoral juvenil de los Carmelitas Descalzos. De niño era muy indisciplinado, por eso cuando decidió convertirse en sacerdote a la edad de 17 años, la noticia sorprendió a sus padres y a sus 13 hermanos. De hecho, mi mamá, hasta muy poquitico antes de oterrarme, no creía, ¿no? Ella me decía, no, eso no es un juego, eso no es charlando, póngale seriedad al asunto. Ya como sacerdote, empezó a comprobar que la religión católica resultaba poco atractiva para muchos jóvenes. ¿Qué señores de cómo son los padres? Uno habla con los jóvenes, no, pues que los padres echan mucha cantaleta, los padres son muy canzones, siempre están regañando. ¿O para qué? Para ir a escuchar lo mismo, el mismo curita, canzón. Yo dije, eso sí muestra que el problema es nuestro. Entonces creó espacios para que en su ceremonia la gente pudiera hablar, reír y sobre todo cantar. Rápidamente el nuevo estilo dio resultado. O sea, si la gente se va a otras partes porque es más celebrativo, porque se ora más, porque se reflexiona más, ¿por qué la iglesia católica no se propone crear y generar esos espacios y esos ambientes? Las imágenes de papá que nosotros manejamos. Les voy a poner este ejemplo. El tipo se levanta, hace un desayuno, arregla la casa, arregla la ropa. El hombre lo que busca es un encuentro íntimo, personal, agradable, un Dios más amigo, más confiable, un Dios que realmente sí nos hable de ilusión, de esperanza, de alegría. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hora y media después y tras 15 cantos diferentes, el Padre Jaime da por terminada la celebración. ¡Feliz semana para todos! Se goza a Dios, se goza a su nombre, se goza a su enseñanza, se goza a su palabra. Eso es lo bello de esta misa y eso es lo que hace esta misa distinta a la de todos los demás. Entre abrazos, risas y sollozos, los cercas de dos mil feligreses empiezan a desocupar el templo, esperando eso sí que la gran rumba santa se repita el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!